El Partido Popular todavía sigue pidiendo los 4.000 millones anuales que cuando yo en el año 16, creo recordado 15, era consejera de la Junta de Andalucía, con los datos de entonces, pedía para Andalucía, Juan. Y resulta, entiendan la cifra, que Andalucía ha recibido, no va a recibir, ha recibido durante los gobiernos de Pedro Sánchez, de media anual, 6.000 millones de euros. Y yo cuando escucho decir al señor Moreno Bonilla, nos deben 4.000 millones, digo, bueno, pues debe ser que no quiere 2.000 para dedicarlo a la sanidad, a la educación o a la dependencia. O cuando dice que haya un fondo de 16.000 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas, en referencia a lo que yo dije en el año 15, hoy ese montante lo componen 40.000 millones de euros. Es decir, en 4.000 frente a los 6.000 que tiene ahora, 16.000 frente a los 40.000, tres veces más de lo que en este momento se le está proporcionando de recursos a Andalucía. Hombre, que se actualicen, Juan, que el informe tiene ya ocho años, que se actualicen, porque evidentemente las cifras hay que actualizarlas. Es una cosa bastante obvia que una vez que uno hace un estudio de este tipo se puede quedar con la metodología, pero las cifras las tiene que actualizar a riesgo de quedarse pidiendo menos de lo que se está recibiendo en este momento, como le pasa justamente a él.